Hola, mi nombre es Carlos Andrés González, estamos aquí de nuevo en la quinta Screamcast de la obra Colsoa Suite 11G donde vamos a revisar las características de los componentes de tipo Business Rules. Para esto pues, vamos a ir por acá a nuestro JDeveloper y como es común les voy a ir comentando qué es lo que se está haciendo y qué vamos a hacer dentro de esta sección. Entonces, si nos fijamos acá tenemos nuestro Composite, el cual pues es el Service Composite Application que estamos construyendo aquí dentro del JDeveloper. Si nos fijamos en la sección de servicios expuestos, hemos expuesto un servicio desde este Composite sobre Soap. Lo que voy a hacer es que voy a invocar este servicio para poner una nueva orden. un enrutador se va a encargar de, basado en contenido, enrutar precisamente hacia un proceso BIPEL o escribir directamente mediante un File Adapter la orden en el File System. Este enrutador pues es un componente de tipo Mediator, que ya vimos su configuración en ScriptCast pasadas de esta misma serie. Por acá en la parte del servicio BIPEL, pues lo que hacemos, voy a abrirlo por acá para que lo revisemos. Lo que hacemos es que con el número de tarjeta de crédito vamos a invocar un Database Adapter, al cual le pasamos el número de tarjeta de crédito y nos devuelve si el estado es válido o inválido. Actualmente tenemos que si el estado es válido, pues de una vez llame a la aprobación manual para que una persona diga, bueno, si el estado es válido, apruebo esta orden o la desapruebo mediante un formulario ADF. Luego de eso, pues por acá tenemos un Task Switch, el cual nos va a permitir asignar un estado de aprobado, de rechazado, de expirado, según la decisión que se haya tomado o la salida que se haya tomado de la tarea manual. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a adicionar una regla de negocios. Y esta regla de negocios, lo que vamos a hacer es, voy a minimizar esto por acá. Lo que vamos a hacer es agregar una regla de negocios y si la orden es mayor que 1000, pues se irá este proceso BIPEL. Pero si la orden está entre 1000 y 5000, le voy a asignar un estado de preaprobado, de autoaprobado. Pero si la orden es mayor de 5000, ahí sí le voy a permitir que vaya la persona a una tarea manual para que sea aprobada esta orden de forma manual. Entonces, la idea es esa, como agregarle una regla de negocios que evalúe el valor y según el valor me diga si es requerido o no este proceso de aprobación manual. Y entonces, para esto lo que vamos a hacer es que voy a ir por acá a mi composite application, por acá en mi paleta de componentes, en la parte de componentes de servicios voy a agregar un business rules. Por acá voy a agregar este business rules que le vamos a poner de nombre manual aprobado. Y por acá, pues me pide cuáles son las entradas y las salidas de esta regla. Entonces, prácticamente que una regla lo que va a hacer es evaluar una condición y pues esa condición va a recibir unos parámetros y va a retornar un resultado. Entonces, acá le voy a decir la entrada, voy a permitirme por acá importar un esquema, la entrada va a estar definida por un esquema. Este esquema, pues yo lo tengo por acá en mi disco local de... Y es el esquema Order Booking Discount. Entonces, dentro de este esquema hay dos elementos, un elemento de entrada y un elemento de salida. El elemento de entrada es el precio. Entonces, a este elemento, pues a esta regla de negocio le voy a pasar un precio. Y lo que va a retornar va a estar definido también en el esquema de Order Booking, en el elemento Discount and Shipping. Entonces, ahí dentro de Discount and Shipping hay uno de los atributos o un elemento interno dentro de Discount and Shipping que me dice si la aprobación es requerida, sí o no. Acá, pues también puedo exponer este componente como servicio. Así como puedo exponer un Human Task, un Beeper Process, todos estos componentes como servicios, pues los Business Rules no es la excepción. Entonces, podemos hacer este tipo de cosas acá. En este momento, pues no voy a hacer... no voy a exponerlo como servicio porque va a ser llamado internamente desde Beeper. Entonces, pues no lo voy a exponer sobre SOAP. Luego de esto, ¿qué voy a hacer? Pues por acá desde el... desde la aprobación manual, voy a agregar un Wire antes de mi proceso Beeper hasta mi Geomaltad. Entonces, pues por acá ya se va viendo un poquito más como este componente, pues va allí... va allí modificándose. Por acá lo voy a abrir para hacer toda la configuración y precisamente acá en la... en la parte de Rulesets voy a crear una nueva regla. Y acá en la parte de Business Rules podemos crear reglas de tipo IFD, que son reglas pues muy... si esta condición se cumple, pues devuélvame este resultado. También puedo agregar tablas de decisión, donde las tablas de decisión, pues puede evaluar varios parámetros al mismo tiempo y jugar combinándolos de una manera más interesante. Pero pues esta es una regla muy básica. Vamos a utilizar por acá un Create Rule. Entonces por acá lo que le vamos a decir es en la primera condición, el primer IF es... Si el precio, si lo ven por acá, si el atributo precio que está dentro del elemento precio... Acá le voy a decir es mayor o igual a 5000... Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una CERNU... Discount and Chipping... Entonces a ese Discount and Chipping le va a poner por acá en Approval... True... Acá pues aparecen los otros valores que tenemos dentro de ese elemento. Por ejemplo, acá el Discount le voy a poner 0, el precio le voy a poner 0... El Chipping también le voy a poner 0, así como el valor del envío... Entonces acá ya le he dejado estos valores constantes, se los voy a poner por acá todavía. Acá también 0... Acá también 0... Ok... Listo, entonces ya hice mi primera regla... La regla de si es mayor que 5000... Entonces por acá le voy a editar este nombre... Rule... Mayor... Que... 5000... Voy a agregar una nueva regla... Donde le voy a poner por acá el nombre... Rule... Menor... Que... 5000... Para que sea un poquito más claro... Este la vamos a poner mayor... Mayor... O igual... Sí... Porque si se fijan pues... Esa es la condición que estoy... Que le estoy poniendo... Que le estoy poniendo por acá... Entonces vamos a que... Quede más descriptivo todavía... Entonces acá le voy a decir... Si el precio... Que está entrando a mi regla de negocios... Si es menor... Que 5000... Ya le voy a poner por acá... El signo de menor... Entonces... Hágame una SER NEW... Dígale a... A mi... Output... Que la PROAL REQUIRED... Vamos a ponerle por acá... Que todos estos... Son valores constantes... La PROAL REQUIREDED es igual a FALSE... Acá le vamos a poner 0... A esto también le vamos a poner 0... A esto también le vamos a poner 0... Vamos a ponerle acá... Que son valores constantes... Lo que estoy poniendo allí... Entonces aquí ya... He construido mi RULESET... A este RULESET también... Pues le puedo por acá... Modificar el nombre... Acá le puedo poner por ejemplo... RULESET... Aprobación manual... Es bien importante que... Que todo lo que pongamos acá... Dentro de... Dentro de nuestra regla de negocios... Pues sea muy descriptivo... ¿Por qué? Porque la SOA Suite... Trae un... Una aplicación web... Que se llama... El SOA Composer... Donde yo voy a poder modificar... Estos valores... Cosa que si el día de mañana... Ya no quiero que la aprobación... Manual sea mayor que 5.000... Sino que si es mayor que 10.000... Pues una persona que sea... Una persona de negocios... Puede entrar... Como administradora... De este BPM Composer... Y hacer los cambios... Y automáticamente... Todos los... Los aplicaciones que están llamando... Esta regla... Pues tomen en el... El cambio... Sin necesidad de hacer... Un nuevo requerimiento... A las personas de TI... Entonces pues... Todo este tipo de cosas... Pues... Es bien importante... Y es... Las funcionalidades... Que nos está ofreciendo... Para minimizar... El tiempo de las aplicaciones... Y... Tener la lógica... En cada uno de los lugares... Que es algo muy importante... Entonces bueno... Por acá ya... Hemos creado... Nuestra... Nuestra regla de negocios... Pero ahora... ¿Qué nos hace falta? Lo que nos hace falta... Es llamar... Esta regla de negocios...